hola hola mis muchachonas bellas y hermosas en el mundo bienvenidas de regreso a nuestro canal bienvenida por aquí si eres nueva si eres nuevo bienvenido bienvenida mi nombre es marifer y hago todo relacionado con belleza tú lo dices yo lo hago así que en el vídeo de hoy les voy a enseñar un nuevo maquillaje que compré y nuevo maquillaje que me mandó chiquín para que se los enseñar a ustedes cual me encantó este maquillaje o la mayoría de todo lo que tengo aquí está súper económico súper bueno cuál es lo mejor así que deje les enseño todo lo que compré todo lo que les quiero enseñar el vídeo de hoy así que vamos a ver el vídeo como pueden ver ya me hice mis cejas yo sé que me miro loca y todo y tengo muchos invitados a la fiesta que no invité yo pero ni modo no puedo hacer nada y lo primero que tengo por aquí esta base y no sé si es nueva para mí muchos de los productos no si son nuevos para mí o nuevos en la tienda pero este de ese nuevo así que creo que es nueva y este es de red blog como pueden ver es el color de cobertura completa base y esta es mate y es en el número 410 como pueden ver y creo que va a ser mi color me gusta y dice cobertura completa así que es lo que necesito ahorita y dejen que le tomo mi cafecito como yo soy una creo yo creo en la astrología y yo soy aries déjenme saber qué son ustedes qué signos son si creen en la astrología o no así que dejen que les pruebo o que les enseño cómo está esta base y ya regresamos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que lo único que voy a hacer es poner un poquito más aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video va a ser en colaboración con SHEIN. Y SHEIN me mandó unos productitos que no he probado. Ya los abrí, pero no los probé para nada, para nada. Porque los quería probar con ustedes y se los quiero enseñar. Y son estos polvos que se llaman InstaReady. Tienen polvo y tienen polvo comprensado. Y este es en el color Toast Almond. Y el otro es en traslucido. Y sí, estos son polvos para sentar toda tu cara o para ponerla bien y que nada se mueva de ahí del lugar. Así que vamos a ver si, como funcionan estos. Y también me mandaron este, este, esta esponjita que está súper bella. Me encantó. Y este nada más es el InstaReady. Esponja para polvo. Y miren como se mira. Parece un duraznito. Está hermosa. Miren como se mira. Este no sé si se moja. Voy a ver las instrucciones. Pero está hermosa y súper bonita. Y como les digo, voy a ver cual quiero usar. Dejen que les enseñe un poquito. Dejen que abro este. Ya los abrí. Y así que ahora se les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Les voy a hacer un poquito de, de demostración de cómo se midan. Este no se abrió bien. Y espero que me gusten. Porque como les digo, yo tampoco no lo he usado. Y no les quiero mentir. Así que, este creo que es el que voy a usar. Este es el color Toast Almond. Como pueden ver de Chiclam. Y el otro es. ¿Dónde te pongo todo esto para un lado? El otro es nada más un polvo translúcido. Pero a mí no me gustan casi estos. Sí me gustan, pero no hoy. Y este tiene un poquito más de color. Así que déjenles enseño este primero. Déjense lo enseño. Y ya está. Y ya está. voy a fijar toda mi cara con estos polvos de chi y como les pudieron ver me encantó y éste tiene un poquito y para detener el polvo nada más agarra uno el polvo que quiere y en vez de que te salga todo y como les digo el de abajo cuál es este cual es este tiene es un poquito de tonos amarillos cual me encanta porque te da esta reflexión de que estás más despierta tu ojo se mira más como más abierto más no sé más despierto es lo que quiero decir y éste está hermoso tiene la reflexión de la pelucita que tienen los duraznos así que vamos a usar el producto y y y y y Gracias por ver el video. 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 No es lo mismo pero está bastante parecido y me encanta como dejo todo puesto y el polvo me encantó también. Gracias por ver el video. Y está hermoso, está rosita, tiene un poquito de brillo y me encanta así que vamos a probarlo y a ver si me encanta como otro. Ok muchachas. Ay Dios mío, este me encantó como pudieron ver cuando me lo probé, nada más necesitas poquito, parece que ya como ya tiene un poquito de brillo, te da ese brillo que parece que ya tienes highlight. Así que este se lo recomiendo 100%, como les digo es de Milani y es el 01, hermoso, así que no hay nada más que decir. Dejen que les enseño que más tengo aquí, ahora me voy a acabar mis cejas y para cejas tengo dos productos y son de Wet n Wild y estos creo que si son nuevos así que déjenme los enseño. Y para empezar es este lápiz que es como un crayón, creo que se llama, sí es un crayón y este es en el color top o top o no sé cómo se pronuncia este aquí y es un poquito café pero no tan café así que vamos a probar este y luego después de eso tengo este gel para las cejas, como ya sabemos que se usa muchísimo y este también es en el, este es transparente, así que vamos a probar estos dos productos y ya regresamos. ¡Gracias! 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 No sé cómo me siento este producto, la mera verdad, pienso que no funcionó como yo quería, el lápiz está muy como pura cera, parece como cera, y tal vez puede ser que no sea mi color que tiene que ser está un poquito más claro de lo que yo quería pero él el gel este para tus cejas y se los recomiendo 100% hace su trabajo para lo que cuesta creo que está increíble así que el lápiz no sé pero el gel si me gustó así que deje les diseño otros dos productos y estos van a ser voy les voy a enseñar un delineador también que es de wear en guayo y éste nada más dice que está súper delgadito y así es lo que se llama y es un color negro y este brillito de él que está dorado y creo que lo tienen en muchos colores y éste también se llama 24 que oro como les digan así que vamos a usar estos en el siguiente para el siguiente producto y ya regresamos ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que vamos a ir con la última cosita que tengo para enseñarles. Y lo último que tengo aquí en esta bolsita son un labial y un lápiz. Y ahora voy a usar algo rojo, tiene mucho que lo uso rojo y este lápiz es de Rimmel London y es en el color 024 Red Diva. Y luego el lipstick que voy a usar es de Revlon y este es en el color 018 Fire Up y este es un, a mi me encanta Revlon y Rimmel, los lápices de Rimmel se los recomiendo 100%. Así que ahora vamos a aplicar estos colorcitos cual se mira hermoso, tiene mucho que no hago algo así, así que déjenles enseño. Creo que es muy genial. Sí, eso es lo que dije. Ok muchachonas como pueden ver este es el resultado final. Y dejen que les digo que es algo súper diferente. Yo sí uso colores rojos y todo eso, pero este es súper diferente. Me encantó, me encantó el polvo de Jii y la esponja. La mayoría de las cosas me encantaron, las pestañas no son mis favoritas, pero creo que se miran hermosas para la noche, más para la noche cuando uno sale a algo, no sé, al baile, a cenar o algo. Las pestañas fueron mis favoritas. El brillo de Elf, este delineador, se los recomiendo 100% y creo que eso fue el favorito mío. El lápiz está un poquito, está muy cremoso y quiere decir que se va a caer muy rápido. Así que no sé cómo me siento, los dejo que están otras veces más, pero sí, como les digo, este es el resultado final y me encantó, diferente. Muy temprano, así que me tengo que lavar este maquillaje, qué lástima, pero como les digo, algo diferente, algo más fresco y me encantó. Pero, no sé, casi maquillaje nuevo, nunca me gustó usar, pero de vez en cuando no hace daño. Así que, muchas gracias por ver el video de hoy y recuerden de suscribirse, suscribirse, suscribirse para que vean más videos conmigo, para poderles enseñar más maquillaje, para poderles enseñar más ropa. Y recuerden que todos los links se los voy a dejar en la cajita de descripción, todos los links de Shein o de Chiclan, para que se puedan comprar este polvo. Y que les digo que me encantó el polvo, está hermoso, así que les voy a dejar mi código de descuento y todo ya saben. Y recuerden de suscribirse, darle like, de comentar, de compartir este video para que más muchachonas se unan a nuestro equipo y formen parte de esta familia. Como les digo, así que recuerden de hacer todo esto, pero lo más importante, recuerden de mantenerse hermosas y de mantenerse cuidaditas. Bye.